¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Mucho desde el punto de vista de las cosas que se han podido ir haciendo y sobre todo en una provincia que no tenía una herramienta específica para encarar la lucha contra un verdadero flagelo como el que está representado en las distintas adicciones que todos conocemos. Este paso que hoy se está dando con la constitución del Consejo Consultivo es un paso muy importante que fortalece una política pública que además tiene la garantía de su continuidad después del 10 de diciembre con las nuevas autoridades que van a asumir y en particular por la decisión de nuestra gobernadora electa, la licenciada Arabera Carrera que tiene el compromiso de continuar esta política que puso en marcha el gobernador Alberto Bretinec y que confió a la doctora del órfano para que la lleve a la práctica. Así que bueno, para nosotros es muy importante que estemos cimentando una política pública fundamental en un tiempo como el que tenemos en donde las adicciones se transforman en uno de los problemas más severos que tenemos que resolver. Y para lo cual no solamente debe concurrir el esfuerzo económico del Estado, el esfuerzo presupuestario en recursos humanos, profesionales y técnicos, sino que también hace falta el compromiso de la comunidad a partir de los ámbitos que el Estado vaya articulando como este Consejo Consultivo que a partir de ahora vamos a tener en la provincia. Con la participación en él de distintos sectores de la comunidad, de las instituciones, de la sociedad civil y también de instituciones que hacen el funcionamiento del Estado. Por eso creo que es un día importante para Río Negro, un día muy importante para la comunidad de la provincia y quiero en nombre propio del Gobernador y del Gobierno de Río Negro agradecerles a todos los integrantes del Consejo Consultivo por la gran colaboración que le van a prestar a la provincia y al pueblo de la provincia y a esta política pública que para nosotros es tan importante.